Buenas tardes, mi nombre es Bestia Yu, soy profesora de estiramientos y hoy vamos a empezar con estiramientos fáciles, sencillos, que te permitan volver a coger agilidad con tu cuerpo, que te sientas un poco más fluida en tus movimientos y puedas disfrutar de una mejor calidad, ¿vale? Así que vamos a comenzar. Vamos a empezar de pie. Pies paralelos, que sea un paralelo no muy amplio ni muy estrecho, justo debajo de tus sesiones, los apóxitos que tenemos detrás. Y simplemente vamos a dejar caer el peso, repartiendo y abriendo bien los deditos de los pies, talón, sintiendo el peso del cuerpo. Cierra ojos un segundo, relaja, hombros bien y sentimos la colocación del cuerpo en esa verticalidad. Conecto un segundo con la respiración. y abrimos lentamente el ojo y comenzamos. Voy a llevar brazos bien, dedos arriba, inhalas. Abrimos todo lo que pudimos. Abrimos todo lo que pudamos. Flexo, exhalo y bajo. Inhalo sub. Exhalamos, llevo brazos hacia abajo. Siguiente vez, voy a entrelazar deditos arriba. caminando, entrelazando los dedos, buscamos las palmas de las manos hacia el cielo, abre ese torso, le expandimos, intentando llevar esos brazos un poquito hacia atrás, y voy a comenzar a flexionar las rodillas, llevar brazos hacia adelante, y arredondear la columna, todo lo que podamos, relaja las cervicales, suelto brazos, y desenvuelvo otra vez, ponemos hacia arriba, para comenzar a movilizar esos hombros, dibujando círculos bien amplios, hacia atrás, conectando con la respiración, y hacia adelante. Entrelazamos dedos para atrás, seguimos abriendo, relajamos cerebrales, bajo hombros, vamos a desenvolver la columna, subiendo y bajando varias veces, me voy a colocar aquí, para que lo veáis mejor, cabeza que baja, muy lentamente, comienzo a soltar el peso de la cervical, de los hombros, abriendo el espacio de la columna, podemos mantener rodillas estiradas, si no nos duele, o flexionar esas rodillas, para estar muy cómodas, suelta cabeza, suelto brazos, me quedo ahí un segundo, enviando peso más hacia los dedos de los pies, que hacia los talones, suelto, peso de la cabeza, mismo que sí, décimo que no, y volvemos otra vez, lentamente, a desenvolver columna, otra vez. Y lo vamos a hacer una vez más, suelto el peso de la cabeza, suelto el peso de la cabeza, suelto el brazo, lentamente voy bajando, inhala, exhala peso delante, a los deditos de los pies, tres, te quedas ahí un segundo, y vamos a flexionar, rodilla izquierda, que flexiona, coloco la mano si llego al suelo, si lo llevo, puedo colocar la mano en la pierna, o podemos comprarnos un bloque, y me acerco un seño, y tengo un visualizado, y este se vende en el pecatlón, la marca Domios, y creo que también en el Tiger hay bloques, ¿sí? El bloque lo que hace es que te facilita y te ayuda en determinadas posturas, que a lo mejor no llegamos, porque no tenemos la presidencia adquirida aún, entonces, es como un pequeño bastón, que nos va a ayudar. Entonces, estamos abajo, colocáis el bloque, al lado del pie derecho, flexiono la rodilla izquierda, un pulso delante, apoyo la mano, ya veis que el bloque tiene diferentes tendidos, y voy a ir con la mano derecha arriba, a abrir ese pecho, y buscar esa apertura, miro hacia el cielo, miro las manos de arriba si puedo, si ves que es demasiado, puedes mirar hacia abajo, bien, y volvemos lentamente, sueltas por otra vez, también hace el bloque al otro pie, flexionas la otra rodilla, rodillas, flex, izquierda estirada, cuenta la cabecita, apoyas mano derecha, para llevar la izquierda al cielo, abrir el torso, y muy poco a poco voy a ir, mirando hacia arriba. vamos a abrir ese pecho, y vuelvo a bajar, relajamos la cabeza, y comenzamos a flexionar, rodillas, quedamos en cuclillas, suelto cervicales, suelta la pelvis, suelta la pelvis, deja que caiga con peso hacia el suelo, levanta los talones de la cerilla, todo lo que necesites, quedamos ahí, suelta todo, miramos las rodillas en el suelo, alargamos el cervical, sentimos ahí, esa columna, largo, exhala, y nos vamos a salir, lentamente hacia atrás, asentamos en los paladones, apoyo la frente, y abres, todo lo que puedas en la espalda, y estirando bien esos brazos, alargamos, estirando, inhalo, exhala, y hasta luego Muy lentamente voy a llevar manos más delante, voy a elevar la pelvis, dejamos esa pelvis a la altura de mis rodillas, apoyo la frente en el suelo y dejo caer el torso, dejamos caer el torso hacia el suelo, abriendo la zona de las costillas, el pecho, abriendo espaldas, inhalo, exhalo, y ya. Y por lo menos, otra vez, un poco aleje a quedarnos en cuatro pollos y vamos a hacer un trabajo de movilización de la columna, arriba y abajo, inhalo, exhalo, empujo, y movilizo arriba de las costillas, quitamos, exhalamos. Un par de veces, última vez. Inhalas, exhalas, y apoyo deditos de los pies para empujar y quedar en este triángulo, buscamos abrir el espacio entre las manos, entre los hombros, perdón, empujas con tus manos y llevo los talones hacia el suelo, y buscamos abrir, abro todo lo que pueda. Inhala, exhala, exhalamos, flexiona un poco las rodillas, siente que la cabeza ha desliceado atrás, como si caminadas en el lugar, buscamos estirar, abrir, alargar toda la zona posterior de las piernas, la espalda, empuja, 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 pones las manos y rodillas hasta el suelo, descanses, un segundito más. Subimos un pasito y nos vamos a sentar, nos quedamos sentadas, podemos sentarnos si estamos cómodas, siempre es una posición cómoda, cruzando piernas, juntando pies a pies, cada uno encuentre su posición, intentamos que tu columna quede erguida encima de tus hígios, no por detrás de ellos, ¿vale? Lo mismo con las rodillas, si tus rodillas quedan muy arriba, lo más probable es que esté, haya mucha tensión en la zona de las cingues, volvemos a untar el bloque, una manta, bien doblada en cuatro, lo que tengas por casa, lo colocaste abajo, te sientas encima, para que tus rodillas puedan bajar y tú tienes más. Y aquí nos vamos a ir arriba y nadando, y nos vamos a ir hacia el lateral, hacia el lateral derecho, nos quedamos ahí, buscamos a abrir todo lo que podamos, el pecho hacia el lateral, inhalas con brazos bien lejos arriba y mejoras. Y otra vez, inhalas, brazos lejos arriba, exhalas. Inhalamos, exhalamos. Dos últimas, inhalamos, exhalamos. Bien, vuelves al eje y voy a llevar la mano derecha, lejos arriba y la izquierda va a caminar, ¿sí? Hacia el lateral. Ahora, dejo caer cervical. Abre todo el lateral derecho, abro el pecho. Asegúrate que tu espalda no se cae hacia atrás. Inhalo, exhalo, exhalo, respiro ahí, tres, dos, uno, y vuelvo. Y hago lo mismo al otro lado. Camino con mano derecha, brazo izquierdo que va arriba, suelto la cervical, abro el pecho. Abro el pecho. Busco aquí. Abro todo el lateral izquierdo y vuelvo. Dejo caer cervicales y vamos a trabajar un poco en la apertura del cervical. Delante, al lado. Y vuelvo. Y vuelvo otra vez por delante. Y dibujando un semiciclo. Y al lado. Muy suave, muy lentamente. Sintiendo el estiramiento. Y última vez. Me quedo en el centro y subes a la cabecita. Muy bien. Vamos a estirar un poquito los brazos también. ¿Vale? Entonces, empezamos por movilizar esas muñecas. Dibujo círculos con las muñecas y con los brazos. Adelante. Adelante. Inhalo, exhalo. Y cambio el centro. Adelante. Inhalo, exhalo. Debo brazos arriba. Inhalo. Exhalo. Última vez. Inhalo, exhalo. 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 Vale. Desde ahí, vamos a llevar ahora brazo derecho por delante. y brazo izquierdo por debajo, entrelazamos dedos, manos y quedamos ahí, abriendo. Intenta hacer unas respiraciones un poquito más profundas, inhalas, salas. Bocas, vamos a abrir. Y soltamos y hago lo mismo. Lo mismo con el otro lado. Buscamos a abrir. Inhalas, salo. Y soltamos. Bien, vamos a estirar un poquito esas piernas. Voy a abrir a la mitad. Puedes seguir con el bloque o sacarte. Como te sientas más cómoda. Y activamos bien el pie. Pie derecho bien activo. Sí, como si estuviéramos pisando un pedazo. Y desde ahí voy a ir poco a poco inclinándome hacia la pierna estirada. Levando el brazo lejos, brazo izquierdo. Inhalas, exhalas, mantengo el pecho abierto. Retrajo los hombros. Relajos el tal. Mantengo bien activo la pierna derecha. Respiras ahí. Sostenemos la postura. Tienes cuatro segundos para que sea efectivo el estiramiento. Tres. Dos. Uno. Y vuelves al eje. Despacio. Y hacemos el otro lado. Estiración de izquierda. Bien arriba esa columna. Bien arriba. Llevo brazo derecho arriba. Deslizzo mano. Hacia ti. Suelto cervical. Suelto hombros. Abro esternón. Finalizar. Descrito. Buscamos abrir el pecho. Y buscamos por. Estiro la pierna derecha. Y mantengo la pierna izquierda. De acción. Derecha hacia adelante. Izquierda flex. Llevo brazos con la inhalación arriba, lejos. Exhalas. Y vas hacia adelante. Suelto el peso de la semestral. Suelto el peso de los brazos. Buscamos caer. Y buscamos queda de posición. Abriendo todo lo que pongamos. La pierna bien estirada. La pierna derecha. Intenta que la rodilla. De la nariz. Y se abra. Se parda por debajo. Enviamos aire a las zonas. Donde sentamos. Que hay tensión y olor. Imagino que el aire llega a las zonas. Detrás de la rodilla. La zona al mar. Y poco a poco voy soltando cada vez más esa musculatura. Dejo que caiga. Y el peso se entregue hacia el suelo. Y luego. Y muy poco a poco. Subimos. Lo mismo. Con la pierna estirada. Bien activo el pie izquierdo. Llevo brazos lejos arriba. Inhalas. Exhalas y calas. Suelta el peso hacia adelante. Respiras. Sontamos. El peso de los hombros. De la cinturinal. Intenta hacer respiraciones lentas y profundas. Para abrir el espacio. De la lumbar. Debajo de tu rodilla. Sontamos. Debajo de la cinturinal. Debajo de la cinturinal. Subes despacito. Vete la vértebra. Muy bien. Y nos vamos a tumbar de palo. Un poquito más. Vamos. Nos vamos por arriba. Alarga todo lo que puedas Esa columna Llevamos las rodillas El torso Y vamos a abrir Las rodillas hacia afuera Nos cogemos Las manos Vamos por dentro Y nos cogemos De los tobillos Y ahí quedamos Buscamos Abrir la zona De las ingles Relajar hombros Inhalar Exhalas Buscamos Abrir Baja y cerramos lentamente Apuramos pies en el suelo Estiro piernas Brazos Vamos a empezar Un segundo Intentando Buscar Ese pubis Que va hacia el cielo Activa glúteos Lumbar Se acercan al suelo Alarga Alarga Todo lo que puedas Y soltamos Vamos a anclar pies en el suelo Llevar brazos hacia los laterales Y vamos a movilizar Y vamos a movilizar esa columna Arriba Intenta que los pies estén paralelos Y desde ahí Comenzamos a elevar Cumis Separo Lumbar Dorsal Hasta llegar a la zona De los hemóplatos Y ahí Bajamos Lentamente Vértebra Vértebra Una vez más Inhalo Exhalo Y subo Repetimos esto varias veces Para sentir esa columna Cómo se moviliza La articula Arriba y abajo Cómo se expande Se abre El espacio De una vez De la otra Cómo se moviliza También el pelvis Observamos Como sube Y baja Quedamos en el centro Y podemos movilizar Alejandra un poquito más Los pies Para poder movilizar la pelvis En un círculo grave Busca un círculo Con esa Tú ves Que va hacia un lado Hacia el otro Vamos Abre el espacio Del pelvis Hacia el lado Y hacemos Dos círculos lentos Como lo estamos haciendo ahora Hacia el otro Muy bien Volvemos al centro Acercamos otra vez Sus pies Cerca De los isquios Y desde ahí Fundimos bien Sus pies en el suelo Todo lo que podamos Alargo la cervical Alargo Esa columna Y voy a llevar Piernas Arriba Hacia el techo ¿Vale? Intentando estirar Esas rodillas Activas un poquito Tu centro Y ahí Voy a movilizar Mis pies Deditos Entre los pies Tomillos Buscamos Movilizar Hacia adentro Y hacia afuera Alargo el espacio De las cervicales Y voy a Colocar los pies en punta Y en flex Buscamos Punta Flexión Punta Que trabajen un poquito Sus tobillos Flex Punta Flexión Punta Flex Nos quedamos en flex Y muy lentamente Voy a abrir Despacio Abrimos Puedes Puedes Incluso Sojetar Un poquito Esas piernas Por fuera Y dejamos Que la zona De las ingles De la De la Vector También Se vaya abriendo Voy soltando Y voy abriendo Flexión Las rodillitas Y Cerramos Nos traemos Esas rodillas Hacia el pecho Y vamos a Masajear De un lado Al otro lado Vamos De un lado Al otro lado Necesitamos Un pequeño Masaje Y Lentamente Vamos a Dejar Caer Dos rodillas Hacia un lateral Y colocamos Una mano Encima De la Intenta Que esas rodillas Estén Cerca del Torso Que no estén Muy lejos De él Y vamos A dejar Llevar La mano Que tengo Encima A la Izquierda A dibujar Como en el suelo Como si tuviéramos Un lápiz Dibujas Todo un círculo Bien amplio Y hasta llegar Otra vez A la mano Y volver A hacer lo mismo Dibujo Un círculo Bien amplio Lo sigo Con la mirada Abro Todo lo que puede Hacer hombros Hacer vital Última vez Y cerramos Abre lentamente Brazos en cruz Y me voy a quedar Mirando Al lado Miro El brazo Y Deja que Se abra Poco a poco Todo Esa Torción Que se Vaya bajando Poco a poco El pecho Lóbulo Hacer Suelo Que se Vaya Abriendo Tengo Poco a poco Cerramos Vale Volvemos A hacer lo mismo Al otro lado Llevamos Rodillas Hacia El lado Izquierdo Una mano Hacia De la otra Y comenzamos A dibujar Círculo Grande Siguiendo Con la mirada Esa mano Dibujas Un círculo Bien amplio Todo lo amplio Que puedas Dos Inhala Exhala Última vez Y Tres Y Vamos a Quedar Con Los brazos En cruz Dejando Caer El hombro Derecho Hacia El suelo Abriendo El pecho Abriendo Todas las zonas Lumbar Sal Relajo Las cervicales Y buscamos Abrir Y Vuelvo al centro Otra vez Volvemos Cinco Apoyo El pies El suelo Y voy a llevar Entrelazar deditos Y voy a llevar Todo el peso De la cervical De la cabeza Encima de esas manos Voy a soltar Todo el peso Y Y desde ahí Voy a movilizar ¿Sí? Vamos a movilizar Todo Lo que podamos Esa Cérvica Mirando Hacia el Otro Hacia Hacia arriba Y hacia arriba Y hacia arriba Y hacia arriba Dibujar Circularmente Con la Pabeza Siempre Manteniendo El peso En esas manos Y El movimiento Lo hacen Las manos Deja Que el peso Caiga Hacia un lado Y hacia El otro Y Sol Vamos Vamos a llevar Brazos Arriba Y vamos a empezar A movilizar Círculos Hacia afuera Y Círculos Hacia Adelante Muy bien Soltamos Vamos a ir ahora A Articular Un punto La espalda Entonces Si tienes Un sofá Cerca O una pared Nos vamos a acercar Lo máximo Que podamos Vale La pared También te vale Te acercas Al sofá Pegas El culete Apoyas Los pies Y Elevas La pelvis Colocas Ahora Cierras Un poquito Esos tonóplatos Colocas Las manos Debajo Y Si puedes Liberas Un pie Y Lo llevas Hacia atrás Y Hago lo mismo Con el otro Si ves que es demasiado Te quedas Con los pies En El sofá O en la pared Y subes La pared Y buscamos Llevar el peso En ese triángulo En ese triángulo Que hemos formado Si Que es Los codos Los antegrados Los codos Los brazos Y Los hombros Y nos quedamos ahí Respirando Inhalando Exhalando Si te atreves A llevar Piernas Atrás Sigues Con las manos Con las manos Apoyadas En las lumbares Y sueltas Las piernas Relajo Pensiono Rodillas Y busco Ir Atrás Inhalando Exhalando Vale Muy poco a poco Volvemos A colocar los pies Si fuiste Atrás En la pared Pone el sofá Y saco manos Y voy bajando Lentamente Colocas Otra vez La columna En el suelo Quedas ahí Un segundo Explicando Sintiendo Esa columna Vale Salimos De la pared Nos vamos a colocar Ahora Boca abajo Y vamos a Estirar un poquito Las piernas Cuádriceps Vamos a Llevar el talón Hacia el glúteo Ambos talones De las dos piernas Y vamos a llevar El pubis Hacia el suelo Para abrir Ese espacio Máximo O te coges Solo de una pierna Y luego Haces la otra Buscamos Diferentes opciones En base A la elasticidad Que tengamos Y me quedo Un segundito Ahí Inhalando Exhalando Respirando Buscando Abrir Y soltamos Vamos a colocar Ahora manos Brazos En la postura De la fin Que Intentamos Que los codos Estén debajo De los hombros Y vamos a Intentar Abrir El pecho Y me colocó Aquí A abrir Los pies Que no estén Demasiado abiertos Bien ampliados Aquí Apoyando El pecho En el suelo A Pecho Hacia adelante Hacemos un poco De Cien con las manos Para llevar El pecho Adelante Mirada Arriba Y Abre los codos Apoyando La frente En las manos Y nos quedamos Ahí Un segundo Relajando El cervical Y Nos vamos a coger Un pie El otro pie Y vamos a Intentar Ir Sin forzar Lo que cada una pueda Entonces Inhalo Empujo con esos pies Hacia la pared de atrás Exhala Inhalo Subo Exhala Y bajo Última vez Inhalas Empuja con el pubis En el suelo Exhala Y bajo Suelta las piernas Apoya las manos Y nos vamos Atrás A redondear Esa columna Nos sentamos Encima De tus talones Relajando Tus hombros Y Me quedan Soltando Tu El peso Hacia el suelo Exhala Subimos Redondito Y vamos A estirar Un poquito Las piernas Voy a llevar Ahora La pierna Izquierda Adelante Y dejamos La pierna Izquierda Adelante Y Buscamos La relación Entre el talón Y la rodilla Así que no pase Esto La rodilla Se va Hacia adelante Buscamos Que esté La rodilla Encima Con la otra Pierna Voy lejos Atrás Buscamos Ir lejos Atrás Para que La pelvis Cae Distiente Voy a las manos Y busca Deja la mano De más Comprada O por dentro La mano izquierda O por dentro Y suelto El peso Intenta Abrir Todo lo que puedas Es el pecho Hacia adelante Inhala Exhala Acercamos Ahora Esa rodillita Un poquito Y la colocamos Justo debajo De la pelvis En pez Y apoyado Manos En las piernas Izquierda Para abrir Un poco El torso Abro el torso La mirada Relaja Los hombros Y me voy A ir Hacia atrás Estiro La rodilla Izquierda Y el flex Y me voy Un pelín Con la pelvis Hacia atrás Sin sentarnos En el pincador Suelto El peso De la cabeza De los hombros Del torso Si redondeando Un poco Esa columna Y me quedo ahí Intentando Dejar El peso Que caiga Encima De la pierna Izquierda Suelto El peso Encima De la Muy bien Volvemos Poco a poco De caminar De adelante Apoya Izquierda Izquierda Apoya Las manos Apoyo La pierna De derecha Y voy A subir Acercamos La pierna Un poquito La derecha Si Intentamos Estirar Las dos rodillas Aquí es lo mismo Si veis Que no podéis Sustáis el bloque Unís el bloque Delance Para poder Llegar A cirar Las piernas Suelto La cabeza Intentamos Que las dos Pélices Estén Paralelas Una de otra Es decir Que la Pierna De atrás La cadera De atrás No se abre Cierro La cadera De atrás Y Generamos Que estén Las dos Piernas Paralelas Vuelto Todo el peso Encima De la pierna Izquierda Y flexiono Rodilla Izquierda Para Buscar Ir atrás Me quedo Ahí atrás Vuelvo Hacer Triángulo Estira Saladas Debas Talones Hacia El suelo Empujo 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 Y voy a hacer Lo mismo Con la pierna Derecha Voy a llevar Pierna Derecha Lejos Delante Acuérdate Relación Talón Rodilla Apoyamos La rodilla Izquierda Y dejamos Que el peso De la pelvis Caiga Hacia abajo Suelto El peso De la pelvis Busco Abrir Todo lo que Puedas El pecho Suelta Y Me agonizamos Y Desde ahí Traemos Esa rodillita Acercamos Rodilla La colocamos Justo Debajo De la pelvis Y Y Quedamos Con la pierna En flex Pierna derecha Para dejar caer Todo el peso Hacia adelante Suelto El peso De la cabeza Suelta Muy bien Apulgamos el pie en el suelo, flexionas esa rodilla y subimos, acercamos la pierna de atrás y la de adelante, no se queden demasiado abiertas para que puedas estirar las rodillas, cortar todo muy bien. Acuérdate, la cadena de atrás, la cadena izquierda se mantiene paralela a la derecha, final exhalo, 3, 2, 1 y desde ahí me voy hacia atrás, otra vez, alargo, alargo, alargo el pie izquierdo y me quedo en el triángulo. Un segundito, voy a levantar pierna, intenta que tus tablones bajos, voy a levantar la pierna derecha lejos arriba, lejos, lejos, lejos y ahora sí voy a descargar la pelvis, abro la pelvis, miro por debajo de la oscila, busca abrir, activa bien el pie que tienes arriba, estira las dos piernas y volvemos. Última vez, con la otra pierna lo mismo, empujo con las manos hacia atrás y agrega un poco la pelvis hacia afuera, mirada por debajo de la oscila. Hacemos la pelvis, rodillas al suelo, me siento atrás y descanso, suelto todo el peso de los hombros, de la cabeza y quedamos ahí descansando, respirando. Muy bien, subimos lentamente y nos vamos a sentar. Vamos a juntar pies, a dejar caer las rodillitas hacia abajo. Así colocamos manos en las rodillas y vamos a movilizar esa columna hacia atrás y hacia arriba, enviando el pecho hacia el cielo, inhalando, exhalas. Y me cuelgo de esas rodillas y me cuelgo de esas rodillas y voy para atrás, en vivo adentro. Inhalando, exhalas, inhalando, exhalas y movilizas lentamente hacia un lado, hacia el otro. Inhalando, adelante, hacia atrás. Y lo mismo, al lado, atrás, izquierdo bien anclados en el suelo, y le dejamos al centro. Vale, vamos a dejar, llevamos los pies un poquito más lejos, y vamos a dejarnos caer en esos pies, la cabeza que cae, otros que caen, vuelta a todo el peso, dejamos que caiga el peso, de la cabeza, de los hombros, de los hombros, de la juventud. Y muy lentamente voy a dejar caer todo el peso, encima de la rodilla derecha, peso de la cabeza, ancla los brazos, y dejamos caer. Pasas otra vez por el centro, y vas al otro lado. Y luego, vuelve los hombros, sube la cabeza. Bien anclado al híquio, derecho, alto y vuelve su cabeza al centro. Subo lentamente, estiras la pierna derecha, cruzamos la izquierda por delante, y con la mano derecha, cogemos la rodilla izquierda. Abrazamos esa pierna, sin despegar el híquio anclado en el suelo, y ahí abro el pecho, hacia adelante, y torsionamos un poquito, hacia el lado izquierdo. Relajando, respirando, inhala, exhala, relaja los hombros. Cambiamos, y hacemos lo mismo con la otra pierna. Estiro, estiro la izquierda, derecha, y cambia, y con la mano izquierda, me cojo la rodilla. Le echo bien arriba, y buscamos, abrimos. Hacia el lateral derecha. Abrimos. Volvemos al centro. Muy bien. Y estiramos las dos piernas. Dos piernas estiradas. Llevamos brazos al cielo, inhalo. Exhalo y voy delante. Me cojo de los pies, y me quedo ahí. Si ves que es demasiado, puedes flexionar un poquito las rodillas, y simplemente pasarlas más por debajo, y cogerte. Abrazarte las piernas para soltar todo el peso. Hacia adelante. Inhala la exhala. Deja que poco a poco el peso del torso vaya cayendo encima de esas piernas. Haciendo una respiración larga. y muy poco a poco. Nos volvemos a quedar sin pies, nos tumbamos boca arriba, soltamos todo el peso, peso de la cabeza, peso del esternón, peso de la pelvis, de los pies, de las manos, de los codos, suelto el peso entero del cuerpo, volcamos caer, caer con peso, inhalas, exhalas y soltamos todo el peso, dejamos de hacer, buscamos soltar todo el peso en el suelo. Y muy poco a poco vamos subiendo por un lateral, nos sentamos, un pasito, y hemos terminado la primera clase en este trimestre de estrenamientos. Espero que nos haya gustado la clase y nos vemos la siguiente sesión, la siguiente semana. Hasta luego, muchas gracias.